¿Qué es lo que ha pasado con los periodistas y los escritores cubanos? Es muy importante para todos nosotros y va a ser muy importante también en el futuro y también a la hora de hacer el recuerdo de lo que ha pasado, de cómo se recibió Guillermo Cabrón y yo también en Europa, es decir, el desprecio y finito simplemente por ser fiel a una dictadura, a un sueño que no se desrealizó. Son gente que tiene en Cuba un sueño alquilado que los va a visitar una vez al año y ese sueño alquilado de ellos es nuestra pesadilla, la pesadilla de 12 millones de personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!